El Gobierno Municipal de Jaumave te invita al tercer concurso nacional de Huapango Guateco. Este 21 y 22 de julio en Jaumave, Tamaulipas. Con premios de más de 150 mil pesos en efectivo. Las categorías son huapangueritos, infantil, juvenil y adulto. En la música nos acompañan los tríos camperos de Valles, Genuinos y Juglar. Para mayor información consulta la convocatoria o los números que aparecen en pantalla. Ven y vive una experiencia de cultura y tradición. ¡Te esperamos! ¡Gracias!